Hay un hijo de Dios, amén, y si tú eres de Dios, amén, ¿quién te puede parar? Nadie, diga conmigo, nadie me va a parar, nadie me va a parar, con esa fe se movió a la iglesia Con esa fe usted sale a la calle, con esa fe usted va a pedir un trabajo, con esa fe usted va a hacer lo que usted está anhelando Yo soy bueno, yo lo voy a hacer, yo lo voy a amar, porque Dios me ampara, y Dios es conmigo Amén Entonces usted tiene que reventar, pasar por arriba, que se ponga en su camino, no me interese que sea Soy yo y voy a pasar y voy a llegar, voy a lograr, o no es eso Ah no, pero ellos saben más que yo, no importa Ah pero tiene más capacidad, yo también tengo más capacidad Yo pueda, yo lo voy a lograr, pero no va a salir, sí que va a salir Vos que usó para decir que no va a salir, va a salir, va a ser número uno, número dos A ver, nunca voy a ser número dos, ni me voy a ser, voy a ser número uno Ahora sí Eso es usar nuestra fe, es creer en nosotros mismos Que yo estoy capacitado, que yo voy a lograr y lo voy a hacer Porque tengo respaldo, tengo el amparo de Dios Y si yo soy de Dios, ¿cuánto lo creen? Ustedes, ustedes tienen el amparo de Dios Gracias por ver el amparo de Dios